Sergio Jaramillo Sergio Jaramillo, estamos en Saguio Realty Saguio esta en Brickett, Saguio esta en Miami Saguio tiene oficina en Naples Cubrimos casi que el 95% del área de la Florida Nosotros trabajamos con casas, apartamentos, duples, lotes y fincas en el Saguel de la Florida Cualquier duda, llamarnos, con mucho gusto lo atenderemos sin ningún compromiso para usted Somos especialistas en el mercado latino Llevamos más de 9 años vendiendo, comprando casas, apartamentos, bienes, raíces Pero cualquier duda, llámenos, que con mucho gusto lo atenderemos Tenemos promociones muy buenas, para que usted las mire En estos 5 años, todo el que ha comprado propiedad raíz, aquí en la Florida, no ha perdido En promedio, las casas que se compran hace 3 años en 50 mil, están en este momento en 100 mil Por eso es muy buena inversión comprar en el Saguel de la Florida Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017 O nuestro correo es nsjs100.com Llámenos por texto, por email, por correo, cualquier duda que usted tenga Y con mucho gusto y sin ningún compromiso lo atenderemos Muchas gracias Gracias Gracias